bueno ya estamos listo para pasar la hiyawa ya entonces aquí están cruzado uno ve y vamos a pasar de hiyawa acá estoy poniendo al revés porque voy a empezar de tejer del lado este entonces pasamos el hiyawa así el toho está aquí puesto la seguridad es pasar un hiyawa antes porque eso va a permitir mantenerla la cruzada pasamos un hiyawa y aquí el otro el primero de donde vamos a empezar a tejer igualito dentro del nudo que está acá ya el mini se pasa así viene adentro ok ya vamos a ir de este lado mejor porque digamos que la cabeza está de este lado el toho está acá entonces vamos a ir de este lado bueno ya vamos a pasar la hiyawa aquí hemos pasado un primer mini de este lado igualito también si hay nudos así se lo pasa por dentro ya hice la cuña así esa es la cabeza no del otro lado atrás le pasamos también uno hacia adentro bueno estos hilos van a ser los que van a ser levantados por la hiyawa y para ello la hiyawa es un hilo de cotón delgadito y resistente y la forma de pasarlo es con este palito que va a ser el palito de hiyawa ¿no ves? ya entonces se hace primero un nudo más o menos del tamaño de la kaiwa de su ancho ya se hace un nudito así ya ok vale ya voy a pasar este mini así para asegurarlo que yo tenga bueno pasamos por dentro y claro aquí fuera del nudo acá pasamos así por dentro y agarramos así está libre así de pasar y vamos a agarrar hilo por hilo así de una forma regular todos los hilos así ¿ya ves? voy a coger por dentro ya ya es así esa es su orejita eso se jala así y voy a ir avanzando hasta el final guardando bien el orden porque una vez que ya está pasado este determinado termina completamente la la posición de cada hilo de la hilo Listo. ahora llegando al final dos tres más cuatro más ahorita vamos a ver eso el timito también vamos a hacer un nudito así no se corta se lo pasa así ya equilibramos ya está bien equilibrado ahora aquí abajo vamos a pasar por dentro el yawakashmi ya está ya está hecho eso es la yawakashmi vamos a asegurar así ahí lo paro ah se ha pasado adentro ya yawakashmi 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 amarradito amarradito eso bueno yo por precaución le voy a poner aquí una cinta scotch para que no vaya corriendo el palo pero ahí está la yawakashmi le metemos cinta scotch acá eso es evitar de que vaya corriendo del otro lado por si acaso también se pone un poquito ya está ya si también se puede hacer una pequeña abiertura así en la madera y se pasa el hilo así para permitir cerrar también se puede ya y eso se corta ya está listo ya está listo ya 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 Gracias.